¿Queréis este Unboxing? Adentro Intro Adentro Intro Buenas señores, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo Unboxing Esta vez vamos a hacer el Unboxing de este pedazo de juego Este era el Play Juego que me encantó cuando lo jugué a la demo Y ahora vamos a hacer el Unboxing de este pedazo de juego A ver si trae más que algún pafletito o algo Porque pesar no pesa mucho, aún no trae nada Y ya lo vamos a comenzar esta semana Para empezar a jugarlo, a ver que tal está Bueno, a ver tal está, está guapísimo el juego la verdad A pesar de las polémicas que han metido con Con el tema de El personaje que es muy sexy Nadie se acuerda de Lara Croce Ni de otros personajes Por ejemplo de De otras sagas como The All Alive Que eran también un montón de sexy Ahora a todo el mundo es todo Le molesta a todo La generación nueva esta de cristal, esta le molesta a todo Y ahora es meterse con lo que sea Con tal de joder a los demás Sin embargo en este proyecto censuraron una zona donde ponían Una especie como de una palabra en inglés Una especie como de una palabra en inglés Que esta es un graffiti en una pared Que con otra letra que había en una esquina Daba la... ¿Sabes? Al juntar las dos letras ahí Daban una palabra como Harder o algo así Y una estupidez, no sé No sé por qué van a censurar No sé por qué van a censurar Eso Ni puñetera idea Nada, vamos a comenzar a abrirlo Como siempre Toca por aquí Y al final del vídeo pondré imágenes del juego Y nada, lo pondré a instalar ahora mismo Desde que lo abra Un juego tipo... Bueno, es que mezcla varias cosas Mezcla la jugabilidad de un Soul También la jugabilidad de un Hack and Slash Y también tiene cositas de Nier De Nier Automata Con el robot que nos sigue También podemos usarlo para disparar y todo a los enemigos Y la verdad que... Gráficamente es una pasada el juego Es un juego de un nuevo estudio Este estudio que está aquí Shift Up Que es un estudio coreano Y este es su primer juego por lo que veo Pues bueno, mira Trae algo ¿Qué es lo que trae? Vamos a mirarlo a ver Y tiene doble car... Doble carátula Doble carátula Está guapo, eh Por lo menos esto se lo encorre un poquillo Ya que no... Últimamente los juegos no traen nada Bueno, nada Un panfletillo Y encima me vino al revés De... Panfletillo de lo de siempre Es lo que trae Pero bueno El fondo si está guapo Como ven aquí Como ven el... El doble fondo Pues está bastante bien Reversible Pues nada chavales Este es el unboxing de... Stellarplay Juegaso... Del mes de abril Que... En nada voy a comenzar Y nada Os dejo con los... Con los... Con los gameplay del juego Y nos vemos en el siguiente video Eso sí, suscribiros, darle al like Y compartir Que me ayudó bastante OK Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Toma Harry que te pego A ver si me salto Claro, estaba retando como si fuera... Como si fuera... A jugar... A un juego de... A un juego de... Apretamos a R1 para atacar ¡Vamos! ¿Estás bien, Yves? Mi... Constitución corporal Coge esto Te ayudo Gracias Aún hay más Vale, para usar las... En la demo no me salía, hombre Aquí me están saliendo bastante bien Salgamos antes de que aparezcan más Vista asegurada Junto te encuentro a la vista Vista asegurada Por aquí Ten mucho cuidado con Gaby Ten mucho cuidado con Gaby No pare Sigue avanzando Por poco Esto no pinta bien Andando El portavoleiro, señor El portavoleiro Quiero saber dónde está que desbloquee yo, bueno el que desbloquee, el que me dieron al comprar el juego, y nos sale de nuevo este tío es una de las viejas cajas de suministros ¿crees que habrá algo útil? bueno, es de la legión, así que debería ser compatible, asegúrate de coger todo ¿entend experiencia deicos? ¡Suscríbete! 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 Este me pegó alguien, eh? A ver, ahora si me sale, vamos a ver. Ah, vale, el Ghost of Force no, 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 hay que subirlo. Ahí está. Estamos a salvar, ¿a dónde vamos ahora? Por aquí, hay restos de marcadores que dejó la legión. Ok, vamos a ver. Espera un momento, vamos a ver. Eso es, tenemos que ir por ahí. A ver, vamos a registrar esta zona de aquí. Aquí había algo, sí me acuerdo de que aquí había algo. Los guardamos. Vamos a ver. Adam. ¿Sí? Sobre lo de ayer, gracias por salvarme. No es nada, nada. Aunque he usado casi todos los materiales de exoespina que recopilé durante años. No pasa nada, podemos ayudarnos mutuamente. Podemos rastrear al nativo alfa juntos y bueno, de todos modos me costaría salir de aquí por mi cuenta. Si encuentras el salón de los registros, habrás hecho suficiente. Tú no te preocupes. Te prometo que voy a recompensarte. Pues nada, señores, lo voy a dejar aquí. Ya deseen cuenta que después de aquí ya viene el boss. El primer boss que hay. Lo voy a dejar aquí porque tengo que hacer cositas y... Y nada, vamos a hacer una cosa primero. A ver ahora si... Puedo cambiar el traje aquí. Pues no, no tengo el traje que yo esperaba que iba a tener aquí. Bueno, ya buscaré la manera de que... Que nos hagan... Que me pueda cambiar de rapa. Yo tenía una ahí del game que te regalaba, pero yo la... La desbloqueé. Metí el código ahí. Y me dieron algo, pero no veo que esté en el juego. Hola chavales. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y ya... Subiré un vídeo contra el boss. A ver si me lo cargo a la primera. La primera vez que me enfrente a él. Me mataron una sola. A la segunda ya me lo cargué. Porque le cogí el tranquillo con el tema de los partners. Pues nada chavales. Eso es todo. Dale a like, suscribiros, compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima chavales. No. 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 No.